Pasa que ando escuchando por ahí noticias un poquito raras y yo cuando escucho cosas que no van con mi convicción a propósito del fútbol tengo que reaccionar, es inevitable, yo tengo que reaccionar Hacía mucho tiempo que no grababa un video específicamente a propósito de de este deporte que tanto amamos, el fútbol Escucho por ahí, escucho por ahí, escucho por ahí y son voces que ya empiezan a aparecer con cierta elocuencia que eventualmente el técnico del Puebla de México, Juan Reynoso, de nacionalidad peruana estaría de alguna manera viendo las opciones que se van abriendo en términos de la videna y entonces volvemos a circunstancias que nos tocaron vivir a los que ya tenemos cierta edad y que nunca las vamos a olvidar y se les agradece, se les agradece mucho a Percy Olivares ¿Cómo no agradecerle al Chorri? ¿Cómo no agradecerle al Chorri? ¿Cuántas alegrías nos trajo? Lamentablemente nunca, nunca logramos, nunca logramos nada es triste decirlo pero no logramos absolutamente nada pero el Chorri nos trajo muchas alegrías pero el Chorri nos trajo muchas alegrías los dos hermanos Soto y fueron, no sé, 25, 30 años la sumatoria da 36 años pero esta década perdida, la década de los 90 la década perdida yo grité, el gol que más grité fue aquel gol del Chemo subamericano de Copa América de Ecuador, año 93 nunca grité tanto un gol, el gol del Chemo, empate a Paraguay pero fueron, 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 años, lustros, décadas perdidas, perdidas, perdidas y hoy soy en el nombre de Juan Reynoso Juan Reynoso considero que es un gran técnico como otros grandes técnicos no está para manejar la selección peruana la selección peruana tiene otro tiene otro tren en este momento es una selección que independientemente de los resultados los últimos resultados es una selección que está en otro nivel sería regresar a ese vestuario derrotado a esa falta de convicción de esperanza de decir, puta, no se puede de decir cómo hacemos con Venezuela cómo hacemos con Ecuador cómo hacemos con Bolivia Perú no puede regresar a esas circunstancias Perú tiene que mantener el ritmo que viene sosteniendo independientemente de las últimas derrotas creo que lamentablemente marcó un derrotero premonitorio premonitorio el penal que le cobra Bascuñán a Zambrano y de alguna manera nos empieza a sacar de Qatar 2022 esa derrota con Brasil debió haber sido un empate marcó una llegada a Santiago ya con una derrota contundente 4-2 en Lima y después la derrota otra vez en Lima con la Argentina 2-0 0 puntos de 9 es muy poco es nada es empezar a despedirte ¿ok? Reynoso no debe manejar la selección nacional de fútbol del Perú por muchas razones pero fundamentalmente porque en ventas cuando queremos relanzar un producto un producto clásico un producto que ya alguna vez anduvo dentro de nuestra gama de opciones lo lanzamos como un producto clásico casualmente una versión limitada le colocamos ciertos features que tienen que ver con el vintage con lo clásico del producto y se vende para los que son coleccionistas ¿ok? La Virena no está para coleccionar campeonatos en este momento lo que tenemos que hacer es tener una decisión firme de llegar a Qatar todavía podemos llegar a Qatar faltan 14 fechas se han jugado 4 todavía podemos llegar a Qatar ¿ok? si, yo estoy tan frustrado como todos ustedes estoy estoy sumamente frustrado el técnico de la selección nuestro adorado Ricardo Gareca parece que está un poquito desalentado parece que está recibiendo propuestas parece que estaría recibiendo propuestas jugosas sustanciosas subulentas del Medio Oriente que eventualmente ante un partido muy difícil en el Silesuazo se nos viene un partido muy difícil siempre se los dije Perú define su clasificación en dos frentes la gente no me escuchó ahora si me empiezan a escuchar Perú define su clasificación en dos frentes el primer frente Ecuador Bolivia y Chile el segundo frente Colombia son dos frentes dos frentes donde Perú define su clasificación a Qatar 22 dos frentes Ecuador Bolivia Chile primer frente segundo frente Colombia es ahí donde Perú define su clasificación ustedes no me escucharon ahora me empiezan a escuchar y ahora entienden por qué el tema es que en esta quinta fecha nos recibe Bolivia en el Silesuazo y estaríamos participando de 15 puntos si perdemos es casi una despedida es casi una despedida es casi una despedida independientemente del 6-1 que le metió Ecuador a Colombia independientemente del del 3-0 de Uruguay a domicilio a Colombia independientemente del del 2-0 de Brasil en el centenario a domicilio a Uruguay hay hay scores hay resultados que nos favorecen obviamente nos favorecen nos favorecen lo voy a repetir nos favorecen sin embargo no son razones para pensar que todavía este podemos darnos el lujo de perder puntaje ok Perú ya no puede perder más puntaje creo creo que tenemos que ir al silencio a ganar el partido Perú debe apuntar a ganar ese partido es un partido muy difícil es una bola muy rápida muy muy rápida los bolivianos saben meter buenos pelotazos van muy bien por arriba en su cancha en su cancha obviamente me refiero en su cancha en su cancha van muy bien por arriba saben aprovechar la pelota parada porque además le imprimen un poquito más de velocidad que saben recoger obviamente porque que tú le imprimas velocidad a un balón que no vas a poder recoger de nada te sirve ok pero conocen el ritmo de esa pelota lo cual es importante porque les permite adelantarse ok es un partido difícil yo pienso que si empatamos la sacamos barata en el silencio hay que buscar por lo menos el empate Perú no dé por el amor de Dios Perú no debe perder Perú no debe perder en el silencio no es que no es que no el partido en Lima con Venezuela es de carácter obligatorio es de carácter urgente esa urgencia no se debe imprimir en el vestuario nuestro equipo tiene que salir un poquito más relajado Venezuela es un grandísimo equipo grandísimo equipo libra por libra vale más que la selección peruana eso todos ustedes lo saben pero Perú debe imponer un poquito su calidad integral como fútbol sistémico Perú es más equipo como equipo por ahí Venezuela tiene una que otra individualidad interesante muy interesante mucho más valorizados que nuestros jugadores que son no es otra cosa que la MLS y la Liga Mexicana lamentablemente la Padula todavía se está afiatando en el equipo no se ha afiatado del todo y entonces eso hace que ah anyway hay que ganarle a Venezuela en Lima es un equipo que hay que inclinar la cancha como sea el Nacional tiene que inclinarse ahí tiene que entrar la pelota como sea el tema es que por lo menos es un empate en el silencio y victoria obligatoria es que no queda otra victoria obligatoria ahora bien si así no fuera el caso si perdiéramos en el silencio si empatáramos en Lima con Venezuela vamos basta con perder en el silencio yo no creo que Gareca continúe ok y no porque la Federación Peruana de Fútbol le exija este proveche o cosas no 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 yo lo dudo sinceramente lo dudo yo dudo que Gareca continúe si pierde en el silencio yo duro que yo dudo seriamente que Rueda continúe si empata en el Nacional de Chile con Paraguay lo dudo sinceramente lo dudo y aquí comienzan los problemas y aquí comienza el video y aquí comienza recién ahora comienza el video ya que tengo estas dos dudas y ya que andan nombrando a a Juan Reynoso como posible técnico de la selección la gente que no entiende de fútbol perdiditos gente que no recuerda las cosas que pasaron hace 20 25 años yo entiendo todos queremos al país todos queremos a nuestra selección todos le tenemos cariño y estamos los que nos desvivimos por la selección 40 años adorando esta selección no Juan Reynoso no debe ser el técnico en este momento quizás más adelante cuando Perú logre algún laurel cuando asistamos a dos o tres mundiales consecutivos no es momento para Juan Reynoso el técnico de la selección peruana debe ser el técnico que va a pelear Chile si Rueda tendría que ser rescindido Chile y Perú deben pelear lo voy a volver a repetir Chile y Perú Perú y Chile deben pelear deben pelear deben pelear por la asunción del cargo de Sebastián Becahecha las dos federaciones tienen esta opción abierta técnico de Racing en este momento excelente campaña en defensa y justicia pasó por el rojo asistente de San Paoli en la selección chilena mundial 2014 asistente de San Paoli en la selección argentina mundial Rusia 18 pasó por el Perú por la UNESI de Tacna Sport Boys Sporting Cristal manejó la Universidad de Chile no, no un historia Becahecha tremenda historia tremenda historia y tremendo técnico tremendo técnico que se van a pelear por el que se van a pelear las dos federaciones Perú debe ganar por puesta de mano Perú le tiene que extender una propuesta a Becahecha Becahecha tiene que ser el técnico si se va a Gareca el único que está en capacidad lo voy a repetir el único que está en capacidad de tener esa ascendencia ascendencia sobre los jugadores ascendencia e imprimir imprimir algo que no le va a dar Reynoso Reynoso lo único que va a hacer recordar es recordar las derrotas del 90 Reynoso no puede manejar la selección peruana el único que está en capacidad de imprimir esa esencia ganadora 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 de ir a Qatar 22 independientemente de lo duro que va a ser es Sebastián Becahecha se los voy anunciando se los voy anunciando que no nos gane la Federación Chilena de Fútbol por puesta de mano los chilenos son muy hábiles son muy buenos para los negocios de los mejorcitos de Sudamérica si no lo mejor lo tengo que reconocer son muy hábiles para los negocios muy hábiles de los mejorcitos de Sudamérica si no lo mejor que no nos gane Chile por puesta de mano habría que extender extenderle ya la invitación a Becahecha si es que Gareca no no continúa en la selección nuestro adorado Gareca que lo vamos a querer por el resto de la eternidad independientemente de lo que pase en el Chile Suazo Perú le tiene que hacer extensiva la invitación a Sebastián Becahecha técnico de mi querido Racing Club de Avellaneda le tenemos que hacer la invitación ya mismo es el único técnico que puede agarrar la selección peruana el único técnico que está en capacidad de sacar a la selección peruana a tocar el cielo con las manos yo soy Miguel de South Beach Florida no cometamos este error loco no cometamos este error yo le deseo lo mejor al cabezón reinoso pero no no está para la selección yo soy Miguel ya regreso con otro video adiós